El diplomático dijo que tiene la finalidad de trabajar de manera conjunta con las autoridades dominicanas para que los involucrados en el caso respondan. En este momento yo no quiero hacer ninguna suposición ni dar ninguna explicación porque la belleza de un sistema democrático es que se respete la justicia. Pero es muy importante que si alguien ha cometido un delito que ha estafado se proceda contra ellos. En torno a Telefrit también se refirió la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, quien sostuvo que hasta ahora no es posible procesar el caso de Telefrit por estafa, sino que las investigaciones se encaminan hacia el lavado de activos. Informó además que hay pocas denuncias en relación al caso. El caso de estafa está un poco neutralizado, pudiéramos decir, por la inercia de los ciudadanos. Esos son los casos que son en instancia privada, es decir, si usted lo estafaron y usted no denuncia, no hay forma de proceder con relación a su caso. El diplomático habló durante la inauguración del Sendero de los Sentidos con una inversión de 90 millones de dólares. La obra ubicada dentro del Jardín Botánico Nacional fue creada para darles la oportunidad a las personas con necesidades especiales de conocer, disfrutar y recorrer un espacio natural de sana recreación. El espacio cuenta con señalización, braille, audio, guía visual y MP3 y se enmarca dentro del proyecto de empoderamiento en turismo sostenible del gobierno de Estados Unidos. Isabel de los Santos, informativos, teleantillas.